El cambio de estado contrario a la vaporización es la condensación o licuación. Cuando en las mañanas frías de invierno aparecen gotas, pequeñas gotas sobre la hierba, estas gotas se han formado a partir del agua que hay en la atmósfera, que al ponerse en contacto con una superficie fría se ha condensado y pasado a agua en estado líquido. El agua también que empaña los cristales en los días de invierno en el interior de las habitaciones es también agua que se ha producido por condensación a partir del agua contenida en el aire. El agua contenida en el aire, mejor dicho, el aire que contiene agua disuelta, agua mezclada, es indistinguible del agua que no lo tiene. Es decir, el agua normal de una habitación contiene agua en estado gaseoso como podemos ver aquí. El aire tiene moléculas de nitrógeno como estas de aquí, moléculas de oxígeno como estas de aquí, podemos encontrar dióxido de carbono como estas de aquí y moléculas de agua como estas. Estas moléculas de agua están en un principio mezcladas con las moléculas de aire y ni se ven ni dan ninguna señal de su existencia. Sin embargo, si esta superficie de aquí fuera una superficie fría, esta de aquí, pues las moléculas de agua en contacto con la superficie fría lo que hacen es adherirse unas con otras y entonces forman una capa fina de agua en estado ya líquido. Y es agua en estado líquido porque las moléculas están juntas aunque desordenadas y deslizándose unas sobre otras. Aquí tenemos el ejemplo que hemos dicho. Si esta es una zona fría, podemos ver como la sustancia se condensa en la pared que está fría. Lo volvemos a ver. Las moléculas van pegándose contra la superficie fría y al pegarse contra la superficie fría se condensan y quedan una capa líquida. La condensación es la que forman las nubes. Lo primero que hay que tener en cuenta es quitarse de la cabeza la idea muy extendida de que las nubes están hechas de agua en estado gaseoso. En esta fotografía, el agua en estado gaseoso está aquí, en esta zona de cielo azul. Cuando yo veo cielo azul, hay oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, en fin, moléculas que forman parte del aire y además moléculas de agua. Sin embargo, cuando yo veo una nube, aquí el agua no aparece completamente mezclada con las moléculas de aire, sino que aparece en forma de pequeñísimas gotas microscópicas de agua líquida. Es decir, las nubes están formadas de agua líquida, no de agua gaseosa. Y por eso, cuando pasa el agua de estar en esta zona a formar una nube, se dice que el agua del aire se ha condensado. Esto es niebla. Aquí sí que el aire lo vemos con un aspecto diferente porque está lleno de pequeñísimas gotitas de agua líquida, repito, de agua líquida microscópica. Aquí puede haber agua gaseosa también, pero sobre todo el efecto de la fotografía lo vemos por las gotitas microscópicas de agua líquida. Vemos aquí como se puede condensar una molécula, perdón, como se pueden condensar moléculas flotando. Vemos como se forman pequeñas gotitas, muy pequeñas, muy pequeñas, de muy pocas moléculas. Y como éstas poco a poco se van uniendo unas con otras para formar gotitas más gordas. Lo volvemos a ver. Esto es estado gaseoso. Y poco a poco se van juntando para formar pequeñas gotitas de sustancia líquida. Aquí lo vemos con agua. Esto es agua en estado gaseoso. Y si bajo la temperatura las moléculas van interaccionando, se van uniendo unas con otras. Y al final lo que era agua en estado gaseoso empieza a formar unos agregados de moléculas de agua que podemos considerar ya que son masas pequeñas de agua en estado líquido. Ahí vemos como se nos han formado dos gotitas de agua en estado líquido. Lo volvemos a ver. Agua en estado gaseoso. Van interaccionando entre ellas. Cuanto menor es la temperatura, menor facilidad tienen para separarse otra vez de nuevo una vez que se han juntado. Y al final se nos forman, en este caso, dos pequeñas gotitas. Es decir, pasamos a tener de agua en este estado, agua en este estado. Esto sería el aire normal y corriente, el aire de una habitación transparente, el aire del cielo azul. Y esto sería ya el aire de una nube en el cual el agua, en vez de estar dispersa por toda la masa de aire, forma pequeñas masas de gotas de agua líquida. Cualquier gas es susceptible de, si bajamos mucho la temperatura, conseguirlo tener en estado líquido. Aquí tenemos oxígeno en estado líquido. El oxígeno del aire se puede, mediante mucha presión y bajando mucho la temperatura, convertirlo en líquido de oxígeno. Aquí tenemos dióxido de carbono, que está en este recipiente llenándolo de forma líquida. El butano, que está dentro de las botellas de butano, está en forma líquida. Si movemos una botella de butano, oímos un ruido que es el líquido de dentro, que es el líquido de butano.